El abrazo, la mano, el consejo, no hay dinero que pague eso. Leti Calderón confiesa si Juan N. dejó fuera del testamento a sus hijos. Estás a punto de conocer los jugosos detalles del mundo de las telenovelas. Resulta que la talentosa actriz ha decidido hablar sobre la difícil situación que atraviesa su exesposo, quien recientemente fue internado debido a un ataque isquémico transitorio que ha provocado daños neuronales. Pero lo que más ha llamado la atención es si sus hijos han logrado visitar a su padre en el hospital. Ni lo han podido ver, ni lo han podido escuchar, sabemos que está bien y es lo único que nos interesa. Que esté bien, nosotros estamos muy bien. En una reveladora entrevista, la actriz no solo habló sobre la salud de su exesposo, sino también sobre el famoso testamento que él dejó. ¿Habrá incluido a sus hijos en él? De verdad no tengo la menor idea y no es un tema que me preocupa, y te lo voy a contestar porque es mi amigo. No es un tema que me preocupe porque yo tengo 40 años trabajando por y para mis hijos. Llena de orgullo y fortaleza, la actriz confesó que ha criado sola a sus hijos y nunca ha necesitado de un hombre para mantenerlos. Siempre han tenido una mamá que ha visto por ellos en todos los sentidos, entonces yo he trabajado y seguiré trabajando para ellos. Sin embargo, sorprendió a todos al afirmar que no tiene intenciones de exigirle ni pelearle nada al padre de Luciano y Carlos. No tengo que defender nada porque yo les doy a mis hijos lo que yo puedo dar, el cariño, el amor, el apoyo, no hay dinero que pague eso. Y las reacciones de los fans no se hicieron esperar, pues admiraron la gran labor que Leti ha realizado como madre durante tantos años y la felicitaron por su ejemplo de fortaleza y valentía. Los hijos de ella no necesitan de ese delincuente, como ella lo dice, para eso la tienen a ella, la amo. En contraste, los comentarios también se dirigieron a otras situaciones similares, comparando su comportamiento con el de otras personalidades, como Marjorie de Sousa e Ingrid Coronado. Yo la admiro como madre y ser humano. Esta señora sí es una mujer con M mayúscula. Marjorie de Sousa, entre otras tantas, deberían aprender de su ejemplo. Ah, pero Ingrid Coronado le quiere sacar todo y Fernando tenía cáncer y ni tenía mucho dinero. Parece que cada historia viene cargada de sorpresas y contrastes. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Juan Osorio pone en su lugar a José Manuel Figueroa, tras poner en duda su paternidad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.